La detección temprana salva vidas y es por eso que Mofit ofrece mamografías sin costo. Los requisitos del programa son tener 40 años o más, vivir en el condado de Hillsboro, no tener seguro médico y tener bajo ingreso. Además, Mofit ofrece transporte para aquellas mujeres que tengan dificultad para llegar a nuestro centro. Se recomienda que las mujeres mayores de 40 años se realicen una mamografía anual. Para más información y saber si usted califica, puede llamar al 813-745-5676.